Cierras la ventana en tu balcón, desanimada te dormiste Abraza fuerte tu almohada que mañana es un nuevo día Quizás te espero un nuevo amanecer, abre de nuevo la ventana en tu balcón Y cantarás cuando el amor se cobije en tu hogar Y bailarás con el ritmo natural del corazón Hay en tu mirada una canción, anda descuelga tu guitarra Vive el momento de tu inspiración, complace el grito de tu alma Quizás mañana puedas comprender, porque refleja en tu mirada una canción Y cantarás cuando el amor se cobije en tu hogar Y bailarás con el ritmo natural del corazón Y dormirás mientras la luna vigila tu soñar Y olvidarás que tú echas a volar la libertad Y cantarás con el ritmo natural del corazón Y cantarás cuando el amor se cobije en tu hogar Y bailarás con el ritmo natural del corazón Y dormirás mientras la luna vigila tu soñar Y olvidarás que tú echas a volar la libertad Y cantarás cuando el amor se cobije en tu hogar Y bailarás con el ritmo natural del corazón Y dormirás mientras la luna vigila tu soñar Y dormirás mientras la luna vigila tu soñar